Es una parte importante de la formación de una persona, pero además genera el diálogo, las diferentes interpretaciones, el que le gusta y el que no le gusta. Siempre digo que cuando entra un grupo de alumnos al pabellón, bueno, van a haber dos, tres, cuatro que se quedan dando vueltas, no todos, pero todo eso es apertura y aporte, por supuesto. ¡Gracias!